¿Eh? El sentido de tu vida. Ohhhh... Mis padres. Ya está. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué? El sentido de tu vida. Uf, bueno, pues vivirla lo mejor que pueda, ¿no? Porque luego es una mierda, ¿no? Supongo que se sabe de eso. ¿Qué te batean? Es que tu muerte sea muy divertida. Estoy nerviosa. Que redunda, sabe ra ra ra. Taylor Swift with the music industry. Me gustaría ganar como para comer. Olga es mi abuela. Y soy una elfa. ¿Vas, hermano? Nos va a encantar. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¡Guau! Los momentos pequeños, disfrutarlos y estar en el presente. Lo que más me apasiona es luchar por ser feliz y por sentir el amor y procesarlo. Yo la mía, ser feliz, muy feliz y vivirla. Totalmente de acuerdo con este ser de luz, el sentido de la vida, ser feliz y estar con tus seres queridos y ser buena persona ante todo. Yo creo que es saber vivir el momento presente y vivir siempre en el presente. ¿Puedo coger el micrófono? La vida es un regalo. Que no lo esté aprovechando. Yo de verdad te digo que sé que a veces uno está triste, está deprimido, pero escúchame. Solo se vive una vez. O sea, una vez. Tengo 19 años. No sé cuántos tienes tú, pero sal ahí a vivir la vida y a gozártelas, haz locuras, cagala mil veces. ¡Vive! Y ese para mí es el sentido de la vida. Vivir. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El modelaje. ¿Eres modelo? Sí. Entonces, ¿eso es lo que más te apasiona? La verdad es que sí. Lo que más te diría sería, rollo, cuando estás ahí enfrente de una pasarela, lo demás no existe. Y es como una adrenalina que sientes y sales pa'lante. Hostia, que deprimente que no sepa cuál es mi motivación de vida, eh. Pero bueno, así estamos. No sé. El no saber qué va a pasar con ella, yo creo. El que dependa de mí está guay. El sentido de mi vida. Ganar dinero, creo yo, ¿no? Es un buen sentido de la vida. El sentido de mi vida. El guarito. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Disfrutarla, ¿no? Y ayudar a la gente que quiero y así, ¿no? No sé. Está bien. Eso. Comer. No sé. Comer. No sé. No hablo inglés. No hablo español. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Ninguno. No tienes ningún sentido de la vida. Perdón por el móvil, que es una falta de educación. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Ninguno. El sentido de mi vida... Volver a Murcia. El de Murcia. No. Soy de Murcia, pero bueno, fuera fronteras. El sentido de mi vida es la universalidad. Que se puede traducir en amor, se puede traducir en Dios. Procesar el amor e intentar recibirlo. Aunque... Prefiero darlo sin la seguridad de recibirlo. Eso que te quitas. O te llevas. Prefiero que me lo de, no dar a nadie. No me jodas. Pero darlo también es importante y bonito. Bueno. El día de hoy vamos a grabar en la Plaza 2 de Mayo. Hola. Muy buenas. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el significado de tu vida? Oh, mi significado. Empecemos con él. El significado de tu vida. El significado de tu vida. Ok, diría que el significado de mi vida es realmente solo para disfrutar. Como, no hay un significado verdadero en la vida. En el sentido de que todo el mundo va a tener, que es congruente a todo el mundo. Así que si seguís tu propio significado. Y si es divertido, como algunas personas están aquí. O solo para disfrutar. Lo que sea, disfrutar. No hay un significado pasado. Solo para estar feliz. No os llegáis tanto a la televisión. Rollo noticias porque te engañan. Si tuvierais que dar un mensaje antes de morir, ¿cuál sería? Hay que disfrutar mucho, que la vida es muy corta. Usa la razón. Aprende. Y soy muy redundante, pero ama. No tiene las palabras que dice, te lo juro. Que es redundante. Dímelo cámara. Repetitivo. Como que... Que redunda, ¿sabes? Ra, ra, ra. Hace amor. Nunca dejen de soñar. ¿Qué es lo que verdaderamente les apasiona? Pues yo sentirme que tengo una misión en este mundo. O sea, como que... Que ha venido por algo. Sí. O sea, que yo tengo algo que dar a esta gente y que no estoy aquí por un hecho biológico, sino que yo realmente tengo una misión para aportar algo al mundo. Que aprendamos a querernos un poco más. Que la gente... Más amor incondicional. Que estemos aquí en el ahora, que es único que tenemos. Amor incondicional. Amén. Amén. Santa, santa, santa. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Organizar guisos. El mío, ser feliz y... Participar en guisos. Y follar la hacienda mucho. Si tuvieran un mensaje que darle al mundo antes de morir, ¿cuál sería? Haz que tu muerte sea muy divertida. Si te mueres... Por ejemplo, yo me quiero morir en una montaña rusa. Porque entonces está muy divertido eso. O sea... Subes, caes... ¡Wiii! Sales gritando. Está divertido eso. Para mí es... La temporada de grisos. Una vez que puedas hacer una cierta cantidad de dinero, que te hará sentir feliz. Eso es eso para mí. Como... Esto es divertido. Como... Estar trabajando es divertido. Ir al gimnasio es divertido. Como... Estar trabajando es divertido. Pero al mismo tiempo, siempre tienes que tener más espacio para escapar. Como ir al club, no es malo. Con el grisos. ¿Me entiendes? Y esa es mi propia opinión. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Eh? ¿Cuál es el sentido? El arte. ¿El tuyo es el arte? Todos. Sí. El mío también. El mío también. ¿Qué mensaje querís dar al mundo antes de morir? Dadme trabajo, por favor. Querer mucho y querernos mucho. Estoy nerviosa. Hay que quererse mucho, mucho más amor. Hay que demostrar más cariño a tus amigos. Que muchas veces a los amigos no se les muestra tanto cariño como a las parejas. A los amigos hay que quererlos. Me gustaría ganar como para comer. Este también. Menta de Aires es el mejor restaurante de Toledo. Les va a encantar. Y a cap. Yo creo que es que de cada momento que tú tienes que se pase rápido para que tú cuando vuelvas a pensar en ese momento digas, no me acuerdo mucho porque me lo pasé muy bien. Qué bonito. Qué bonito. El sitio de mi vida es hacer una familia que nos quedamos todos mucho y que sea la prioridad de todo el mundo. En plan, la familia primero y, o sea, amigos, pero que los amigos sean parte de tu familia. Qué bonito, Fati. Es que es mi familia, mi amigo. La verdad es que ha habido veces que a lo mejor, pues yo que sé, a lo mejor estoy triste o me pasan X cosas y es como, ostras, como que cuesta seguir para adelante, pero al final hay que coger, levantarte todas las mañanas y decir, mira, la vida es una, en plan, hay que vivirla. Nunca sabemos lo que puede pasar, nunca sabemos en qué momento puede terminar, sinceramente. Y sinceramente yo pienso que hay que vivirla a tope y que al final todas las cosas que no hacemos por miedo hay que hacerlas. Y sobre todo que nadie se raye por su autoestima porque sinceramente somos todos guapísimos y la clave de belleza es la confianza. Tú puedes ser muy feo, si te lo crees, te juro que te vas a comer el mundo, hazme caso. Porque es creérselo, es creérselo, hacerme caso. Y bueno, soy una elfa. Seguidme en Insta. Seguidme en Instagram. ArrobaRubita. ArrobaRubita. ¿Vas, hermano? Ru.vita. Ru.vita me llamo. No sé por qué. Será porque soy morena. Adiós. Adiós.